¡Hola amigos! Sean bienvenidos a un nuevo video y pues esta vez estamos terminando lo que es el 6.4 y como les dije iba a subir video de la apertura de cristales ¡Ay amigos! Así es, vamos a abrir un chingo, un chingo de cristales, guardé mucho tiempo de hecho un mes más o menos y pues acaba de terminar la temporada, también vamos a hacer lo que es la reclamación de premios de la temporada 17 ¿Qué creen amigos? Así es, como lo dijimos hace unas semanas, la semana pasada fue que lo mencionamos que ya el primer lugar lo teníamos miren, garantizado aunque perdiéramos las dos últimas guerras, perdimos una de las dos y aún así conseguimos el primer lugar chavos, muchas felicidades a todos, felicidades a SR del segundo lugar y a los chinos, que no sé qué digan ahí, creo que son los chinos vengadores, creo que sí felicidades igual a ellos ¡Uf! Bueno, pues a lo que nos truje chencha chaval ¡Uy amigos! Estoy nervioso, estoy nervioso y bueno, vamos a reclamar todos los premios vean, 180 mil esquirlas de 5 voy a tener en total amigos voy a tener 62 mil de 6 ¡Wow! Bastantes, eh, vamos a ponernos el título de personaje de guerra por haber acabado en primer lugar nuevamente ¡Uf! Amigos amigos, amigos, amigos a ver, vamos a abrir primero lo que más me interesa los cristales de 5 los vamos a dejar al final vamos a abrir primero esto lo que más quiero es un cósmico amigos dependiendo de la clase que me den en este cristal va a ver, voy a ver si abro cristal destacado de 6 o cristales normales si me sale místico voy a intentar abrir cristales destacados chavos, eh por favor, que me den cata místico quiero cualquiera menos cósmico porque cósmico ya tengo uno, amigos así que cualquiera viene bien cualquier clase viene bien menos cósmico le voy a parar verga, habían bastantes cósmicos, místicos seguidos a ver, vamos a ver qué nos da Papi Kabam ¡Ah! No se escucha, creo ¡Oh! ¡Ay! ¡Hábil! Bueno, 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 bueno bueno, este ¡Ah! No está mal no está mal porque vamos a ver qué luchadores hábiles tengo vamos a ver qué luchadores hábiles tengo de 6 tengo a Aegon pero lo tengo sin duplicar ¿Ok? entonces de ahí podría tener Killmonger nada más Killmonger y Aegon yo creo que serían los buenos, ¿no? ¡Ah! Bueno pues no está mal no está mal porque me pueden dar a Nick Fury de 6 ¿Ok? vamos a abrir estos cristales los estuve guardando también 3850 bueno y ahora viene la la gema del despertar, amigos bueno sí, ya después los luchadores de 5 y de 6 gema del despertar ¿dónde estás? aquí estás en esta, amigos quiero cósmico por favor que sea cósmico cabal por favor por favor por favor cósmico para despertar a mi Corvus y así voy a incrementar más mi prestigio ahí se viene ahí se viene, amigos lo voy a parar lo paré, lo paré, lo paré ¡Ah! ¡Ah! Bueno ¡Uy! ¡Puedo subir a Aegon, güey! ¡Puedo subir a Aegon a rango 3, güey! ¡No mames! ¡Ya lo tengo en rango 2! ¡No mames! ¡Nice! ¡Bir! ¡No mames! ¡Sí es cierto, güey! ¡Ah! Bien, 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 bien Vamos muy bien, chavos Y todavía no he abierto cristales, eh ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! Vamos a abrir los cristales de caballero que me dieron Vamos a girar uno y los demás al putazo, ¿vale? ¡Wow, chavos! No lo puedo creer No lo puedo creer, amigos No lo puedo creer ¡Wow! ¡Wow! De clase de hábil y despertar hábil, ¿eh? ¡Wow! ¡Nice! Eigo en el rango 3 no está mal, ¿eh? O sea, me va a servir, me va a servir Es una muy buena opción Todo depende de qué me salgan en los de 6 estrellas ¡Pura cagada, güey! Ve, estos cristales de caballero no sirven, ¿eh? No lo haga, compa, no lo compren No compren de esos cristales de caballero, ¿eh? Son basura Bueno Ahora sí, amigos Se viene lo chido Se viene... Bueno, vamos a abrir otro de este Juntar el máximo posible de esquirlas de 5, chavos 185,000 Ok Pues vamos a abrir Yo no quiero... Bueno, Silver Surfer me serviría, pero ya no me ayudaría bastante en prestigio Vamos a abrir 18 de estos, chavos ¿Ok? 18 de estos 15 Van a ser 18 en total, amigos Voy a abrir, voy a girar 8 y voy a abrir al putazo 10 Así que, pues venga, chavos Voy a abrir al putazo 10 Y los primeros 8 van a ser girados Ah, pero no... Si no aparece Ghost en estos cristales voy a quitarlo, güey, mejor Pero los últimos 10 iban a ser de putazo, ¿eh? Vamos a ver Vamos a ver qué nos da el primero, chavos Vamos a ver qué nos da el primero, güey No mames No mames Esa pantera, güey Bueno, es el primero, chavos Es el primero No me puedo quejar Esa pantera, pues, me sirvió para mi acto 6.3 Si estuvieron en directo saben que lo utilicé Me sirvió, me sirvió Pero no había Ghost Sí, es cierto, no había Ghost Así que en el próximo voy a quitarlo y voy a abrirlo de nuevo A ver, Taskmaster Oye, esa Wasp me hubiese servido Porque tampoco tengo la de 5 Ni la de 6 La de 6 menos Bueno, vamos a ver Vamos a regresar Por favor Que aparezca Ghost Que aparezca Ghost Si aparece Ghost ya no lo voy a quitar, ¿eh? Antorcha Humana ya la tengo Corvus ya lo tengo Mole ya lo tengo Namor ya lo tengo Ok, no aparece Ghost Como no está Ghost Vamos a darle atrás de nuevo Y volver Estamos cazando a Ghost King Groot Ya lo tengo maxiado No, 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 no lo vean No la veo, no la veo, chavos, ¿eh? No la veo para nada Ay, amigos Se me hace que va a ser una mala apertura Vean esto Nada más Pura basura, amigos Pura basura No puede ser Un mes guardando cristales, amigos Un mes No puede ser que no me den nada Por favor, Ghost aparece por ahí Si veo a la Ghost aquí ya no la voy a quitar, ¿eh? Ya no voy a quitar esos cristales Vi a Wasp, me puede servir Ahí veo al Silver Surfer Ah, pero no veo a Ghost, amigos No veo a Ghost Kabam no me quiere dar a Ghost Es lo único que necesito para ser feliz Aunque sea de 5 Es la única que quiero Bueno, y a Wasp también Para el acto, ¿no? Porque pues nada más te pide de 5 y de 6 Ay, a uno de ese Silver Surfer No, pues vamos a seguir Hacia atrás Hasta que me den a Hasta que aparezca Ghost en la pantallita Es que ya Debe de estar ahí Simbiote Supremo Me serviría para duplicarlo No estaría mal No la veo, chavos No la veo, amigos No la veo Quake Quake la tengo maxiada Dominob Dominob Es decente No puede ser que no me hayan dado Ni siquiera uno bueno, amigos No puede ser Sunspot Bueno Ya tengo el de 6 Así que pues de nada me sirve De nada me sirve Pero es un buen luchador De todas maneras No apareció Ghost Así que vamos a regresar de nuevo Ya estamos llegando a los 10 Ya estamos llegando a los 10, chavos Y vamos a abrirle esos 10 al putazo, eh Al putazo No puede ser No aparece Ghost, wey No, wey No está Ghost No puede ser, wey Quiero a Ghost, amigos Es lo que más quiero Cool Obsidian Iceman, wey Ya lo tengo O sea, no es mal luchador No es mal luchador Es decente Pero pues ya lo tengo A ver, vamos a A ver Por favor Por favor Ya ahorita Si, bueno Aquí aparecen buenos luchadores, eh Si aparece Ghost Voy a dejar que este pare solo Si veo Ghost Aunque sea una sola vez Voy a A usar estos Ya para el putazo Nada Nada, amigos, eh Nada Nada, amigos No, no está No está No está Ghost No está Ghost, eh Uy, a uno de Wasp Ay, esa igual la quiero No la tengo Ah, pues bueno, amigos Ha llegado la hora Ha llegado la hora Los últimos 10 cristales Se viene El El método Infalible Vamos a ver Se viene Se viene, amigos No, estoy nervioso No, estoy nervioso, amigos Ok Se viene A ver ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué me dieron? ¿Qué me dieron? Ninguno nuevo, güey Puta madre Si no me dio Si no me dio ninguno nuevo Es que no está la No está la Ghost ahí, güey O sea, buenos luchadores Antorcha y Warlock, güey Pero Iceman Capina, güey No puede ser, güey 18 cristales Y nada De que Nada de Ghost, güey Ah Qué mentira, amigos Qué mentira Qué mentira Estoy decepcionado De esta apertura De 5 estrellas, amigos Espero Espero y la de 6 estrellas Sea mejor, eh Ah Qué mal pedo Un cristal nada más El Warlock es el que tengo maxeado Ay, amigos Vamos a abrir un cristal De este maxeado ¿Dónde está? Aquí está No va a cambiar en nada Pero Para el video, ¿no? Ah, vamos a abrir el Nexus El cristal de 6 De Nexus, amigos Cristal de 6 De Nexus Por favor Que es algo bueno Son 3 opciones, amigos 3 opciones Se va a parar solo Vamos a ver Qué me sale Por favor Algo bueno ¡No mames! ¡No mames! ¡Güey! ¡Qué basura, güey! ¡Qué basura! Lo voy a tener que agarrar Campeón, güey ¡Puta madre! ¡Qué basura, güey! ¡Qué basura! Bueno, a ver Iba a checar mis catalizadores ¿Verdad? ¡Qué basura, amigos! Está haciendo Una basura La verdad No, 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 no A ver Tengo Cósmico hábil Ok, no me conviene No me conviene abrir Destacados Van a ser 6 cristales De 6 normales De 6 normales Porque Sí, de nada Me sirve tenerlos Me conviene más Abrir estos Uno Ok Este es para Black Widow Ok, ¿qué más? A ver Warlocks Si me serviría Ok, vamos a Con puros Warlocks Van a salir Puros Warlocks En esta apertura Chavos Ahí se viene Lo bueno, amigos Se viene lo bueno Por favor Por favor Algo bueno Por favor Ahí está Suspo Ahí está Guillotina Ahí está Ghost Ahí está Ghost Ahí está Ghost Ahí está Ahí está Guas También Ahí están Todos los buenos Amigos Por favor 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 Oh, buena, Domino Está bien, está bien Domino de 6 está bien Domino de 6 está bien Esta se va a rango 2 Esta se va a rango 2 sí o sí Comenzamos bien, amigos Ya la mala suerte La mala suerte de los 5 estrellas ya fue Hay puros buenos luchadores en estos de 6 estrellas, eh Estoy viendo Proxima Midnight Estoy viendo Void Estoy viendo Cimbiote Supremo Wasp, Ghost Namor, guillotina No, no, no Sunspot, Warlock Vamos a ver, chavos Vamos a ver Por favor No mames ¿Qué es esa mamada, güey? Un superior Iron Man ¿Para qué quiero un superior Iron Man? Hazme el chingado favor, güey Ay, no Qué cagada, güey El peor creo que te podía tocar Que podía tocar aquí Me lo dieron El peor El peor, amigos Superior Iron Man Qué horror, amigos Qué horror Ahí se viene Ghost Ahí se viene Ghost Ahí, la estoy viendo La estoy viendo, güey, la estoy viendo La estoy viendo, chavos Ahí está Ghost Ahí se viene Ghost Ahí se viene Ghost Sí No, bueno Bueno Iba a incrementar Es más mi prestigio Con ese Sunspot, amigos Pero Arcus Lo puedo subir a rango 3 Pero no Tendría que duplicarlo Porque no tengo Gema del Despertar Tendría que despertar al Arcus Para subirlo a rango 3 Bueno, vamos a ver Vamos bien, chavos Vamos bien Ese Arcus de 6 Estuvo bueno, eh Estuvo bueno Es bueno Por lo pronto llevamos 2 buenos Y 1 malo, eh O no O 2 malos No, no, no Llevamos 2 buenos Y 1 malo Vamos a ver Vamos a ver, amigos Por favor Tantos Voids Que hay ahí, eh Sinister Nada mal Es decente Este de 6 es decente, amigos Este luchador de 6 También es decente A ver, vamos Así como vamos Está decente la apertura, eh Está decente 2 cósmicos Y 2 mutantes Se viene el tecno, eh Se viene el tecno, amigos Se viene Ghost Ya, aquí está La estoy viendo Aquí está la desgraciada Este es el día En el que me la van a dar, amigos Este es el día No por nada Guardé durante un mes Y pasé todo mi contenido Ya tengo todo mi contenido Al 100 Tiene que haber Tienen que darme a Ghost Tienen que darme a Ghost Ahí se viene, amigos Ahí se viene Was Sí, 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 sí Nick Fury Lo puedo despertar a él En vez de Aegon, güey ¡Ah, huevo! Verga Estoy en un dilema, amigos Verga, güey Qué chingón, güey Nick Fury Ay, ahora, ¿qué hago, güey? Nick Fury O Aegon, güey Qué dilema, güey Wow, estoy feliz, eh No pude pedir Miren Nada mejor Está bien Nick Fury Lo quería, eh Ya lo necesitaba Ya era necesario En mi vida Wow Pero Ahora se viene Ghost, amigos Se viene Ghost Se viene Ghost Ahí se viene Ghost, amigos Ahí se viene El cristal final De 6 estrellas Ay, pensé que se iba a parar Con Was Bueno Al final No me dieron a Ghost, amigos No me dieron a Ghost Tremendo final Ay, no me dieron a Ghost Pero Amigos No me puedo quejar Con estos 6 luchadores, eh De hecho, vamos a tomar capturita No estuvo nada mal, eh Nada mal Esta apertura de 6 cristales Muy bien Todos nuevos, eh Puros luchadores nuevos Nada mal Ahora bien Creo que Ya fue todo Creo que ya fue todo, amigos Ah Tengo Tengo de estos de clase Vamos a ver Vamos a ver Quien me dan, amigos Lo mejor sería Habil Si me dan Habil Podría subir Otra vez Eh Pues 2 Habiles A rango 3 ¿Dónde están? Se perdieron Aquí están Esto lo voy a abrir Al putazo, chavos Si me sale de la misma clase Estaría chingón No es 25% De catalizador De 5 de clase Vamos a ver Que me dan, amigos Bueno Científico Ya estoy a 12k, eh Ya estoy a 12k De De Completar otro, amigos No está mal, eh Para mi capitán Infinity War En un futuro Para este Pues bueno Ahí va incrementándose De nuevo Ya tengo Al Zunspot En rango 3 Entonces Pues no estuvo mal Ahí se van Se van juntando Poco a poco Ok Pues Yo creo que sería Todo, amigos Esto ha sido Todo Abrimos bastantes Luchadores, eh Wow Ahora estoy en ese dilema, amigos Estoy en ese dilema ¿A quién subo a rango 3? ¿A Nick Fury O a Aegon? Tal vez termine subiendo A Nick Fury Nick Fury No necesita estar No necesita estar En el nivel alto Para ser bueno Pero no sé Quién da más prestigio Si Aegon O Nick Fury Entonces Esa decisión La voy a tomar luego Voy a Voy a analizarlo bien A ver quién me conviene A Aegon Ya lo tengo en rango 2 Wow Sí, amigos Pues sí Yo creo que Esto ha sido Todo Esta fue la Mega apertura De cristales Chavos No me fue tan Tan bien Pero no me fue Muy mal, eh Me fue mucho mejor En la apertura anterior Pero en esta No estuvo mal Estuvo decente Saqué muy buenos Luchadores Y pues Amigos Ya saben Si les gustó este video Pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita Para que YouTube Les avise Cada que yo suba video Y pues sí Nos estaremos viendo En los siguientes videos Amigos Kenobi Primer lugar Temporada 17 9 al hilo 10 veces campeón Y pues A lo que venga, ¿no? Nos vemos en el siguiente video Amigos Bye Bye